qué pasó mis juniors pues ahora sí le vamos a hacer el cambio del tablero a la vortex 250 por el de la 200 el digital de colores vamos a empezar a quitar los tornillos de la máscara o del faro es ese de ahí y los de acá arriba desde que los empiezo a quitar y nada más al aflojarla o nos viene al quitarla hay que desconectar todo con cuidado todos los arneces ya que le quitamos los tornillos ya nada más dejar un poquito hacia atrás ponlo hacia enfrente más bien y empezamos a desconectar todas las cositas todos los cables para poder retirar la máscara y poder trabajar vamos a quitar todo esto está todo bien pegado está bien fundido vamos a quitar todo 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 vamos a desconectar el tablero nos va a decir cuál es este cuáles vamos a utilizar y aquí hay que empezar a desconectar los que trae el tablero a ver más trae déjenme ver cómo se quitan estos para no romperlos estos hay que jalarlos un poquito hacia acá o lo puedes picar por aquí arriba con un desarmador plano dejen traigo el desarmador y le metemos aquí para que libera un poquito el seguro y ya nada más hacia abajo para que salgan de aquí entonces esto ya lo quitamos son todos los conectores que trae el tablero entonces aquí ahorita vamos a quitar entonces aquí ahorita vamos a quitar esta de acá vamos a quitar esto y vamos a empezar a quitar y vamos a empezar a quitar vamos a quitar primero la esta luz la V y acá adentro están los otros tornillos bueno pues ya me di cuenta que no hay que quitarlos de acá y hay que sacar toda la base completa toda esta base y para sacar estos dos tornillos hay que quitar el cubre de manillar hay que quitar los tornillos de aquí para poderle sacar estos entonces ya los sacamos y vamos a aflojar también estos de aquí o no más bien ahorita vamos a checar para acceder aquí a estos de acá entonces dejen le doy y ya vemos ya quitamos el tornillo de acá la pija y vamos a quitar el otro de acá vamos desde aquí se cayó el manillar vamos a quitar este y ya liberamos la lámpara entonces aquí ya vamos a poder trabajar para quitar estos tornillos de acá estos de aquí que son los que sujetan el tablero entonces los quito y ya nada más es montar el otro aquí lo que vamos a ver es si quedan en el mismo lugar entonces es una duda que tienen muchos yo también ahorita vamos a checarle y ya les digo déjenlo pongo primero bueno pues ya me agarró la noche si le tuve que sacar el el bracket que le llaman que es lo que soporta aquí el faro y todo que esto nada más entra aquí nada más son estos dos bujes aquí entra y todo lo demás atornilla como lo quitamos y pues si no quedan no quedan los orificios le tuve que hacer otros aquí ya se ven ya se los tuve que hacer con el taladro para que embone porque aquí el original si cabía el original queda en esta posición y el original va en estos orificios de aquí y el de la 200 ya le hice los los orificios y quedan de esta forma entonces aquí ya cabe y ya voy a empezar a armar voy a empezar a meter esto ponerle los tornillos las tuercas acá atrás y volver a colocar para empezar a armar bueno pues ya le pusimos la la lámpara de la B con estos tornillos de acá ya pusimos los de acá abajo y ya la apretamos aquí en el yugo entonces ahora vamos a colocar el el manubrio para empezar a conectar todo vamos a empezar a conectar todos los cables y ya para ajustar entonces vamos a colocarla colocarla y vamos a empezar a poner los tornillos ya vamos a ya la atornillé aquí el manubrio ya le di el apriete vamos a empezar a conectar todo esto todo eso no tiene pierde todos tienen este una forma y nada más entran en alguno de los conectores o sea no hay modo de equivocarse entonces voy a empezar a conectarlos y voy a empezar a ver y voy a empezar a ver vamos a ver a checar parece que si esto es lo que son el faro ¿no? esto es lo que son el faro ¿no? este y estos son con el faro el faro y con el faro los que le dijeron y con el faro esta mejor toco ponerlo contigo ah se lo puedo dejar ahí Vamos a poner esto acá Y me falta Y estos son con el faro Entonces ahorita voy a conectarlos Y las direccionales Y pues ya conectamos todo Les digo que no hay Pierde Nada más en un solo lugar Este no puede quedar en este Ni nada de eso Todo queda en un solo lugar Ya conectamos también las luces del faro Las direccionales Aquí me sobró este Pero es el del cargador Como se lo quité la vez pasada Que se le cayó la tapita Ahí va a quedarse nada más Y lo que sí es que este cable café Queda sobrando porque Era como un iluminador Del tablero anterior Entonces este es el único que queda Todo lo demás Ya lo conectamos Está bien Y este Ya vamos a empezar A atornillar todo Volvemos a poner en posición Acá Y después metemos los tornillos de acá atrás Déjalo acomodo Y ahorita les enseñamos Y bueno pues ya Ya coloqué el faro Ya le puse sus tornillos Sus tuercas Todo Ya acomodamos todo bien Y vamos a darle aquí Vamos a ver el tablero nuevo Ay papá Ahí está Tenemos las luces Vamos a quitarle esto Tenemos Ahí el indicador De las luces de cortesía O la UV Ahí las luces normales Y las luces Altas Igual ahí nos indica Tenemos las direccionales Las intermitentes Direccional izquierda La derecha Y ahorita la tenemos en neutral Velocidad no tiene Vamos a meterle A ver Muevele atentos Ahí está Esta es la segunda A ver Vuelvo la mover Neutral Ahí está la primera Y vamos a dejarla en neutral Ahí está Para encenderla Para ver que si nos marca Las revoluciones Y lo que es Indicador del combustible Y pues este no tiene Para moverle Entonces nada más Tiene aquí el medidor No tiene para moverle El odómetro Pero pues ya quedó Vean Está un poquito desfasado Porque los orificios No me quedaron exactos Pero pues está fijo Está atornillado Está pegado con la base Y pues ahí está Un poquito desfasado Nada más Pero si pasas corriendo No se ve Entonces este Pues ahí está Es el cambio de tablero Cambio de tablero De la Vortex 200 El digital A la Vortex 250 Este pues ahí está Si tuvimos que mover El Quitar los protectores Del Del yugo El que sujeta El manubrio Tuvimos que quitarlos Y tuvimos que quitar Toda la base Entonces Si se preguntaban Si hay que modificarle A la base No quedan en el mismo lugar Hay que hacerle Unos orificios Para que queden Pero pues si Si queda Ahí están Este Aquí tiene un protector Y también yo le puse Una cinta doble cara Para que no vibrara tanto Ya con el tiempo Obviamente va a ser algo Pero ahí le voy modificando Entonces pues ahí está Aquí tenemos Como era el tablero Anterior El original Y el tablero De la Vortex 200 En una Vortex 250 Este O sea ahí está Coméntenle Les gustó No les gustó Les sirvió No les sirvió Coméntenle Compartan Suscríbanse Denle like O dislike Y pues Ahí andamos ¿Por qué? Sí SalKS 9 10 10 10